Bien, vamos a empezar con este tutorial para que hagan su tarea, aquí voy a empezar desde crear mi archivo nuevo, le voy a dar crear nuevo, ya lo hemos visto en clase pero para que no haya ninguna duda, aquí tenemos nuestro 10 por 8 en pulgadas, recuerden vamos a fijarnos que no diga píxeles, que no diga centímetros ni milímetros ni nada de eso, debe decir pulgadas, nosotros queremos, yo voy a hacer 10 de ancho por 8 de alto, mi resolución ya sé que debe ser a 300, color RGB porque voy a imprimir en fotográfico, en sistema fotográfico, en el contenido del fondo yo normalmente trabajo con transparente, si ustedes quieren usar blanco o negro también puede ser, yo voy a usar transparente, es lo que más me acomoda siempre y le voy a dar crear, ya tengo mi lienzo, ya está listo para que pueda empezar a trabajar y voy a colocar mis archivos, ya también vimos en clase que hay dos formas de colocar, una es incrustada y otra es ligado el archivo, yo voy a colocar incrustado, porque son pocos archivos los que voy a usar, solo dos, entonces voy a colocar incrustado, aquí están, y bueno primero voy a colocar mi fondo, yo este ya lo edité un poco, lo trabajé un poco para darle exactamente el tamaño que necesito, 3000 por 2400 y que pueda ser ampliado a el 8 por 10 sin problema, entonces ahorita que lo coloque, como ya vimos que en pixeles 8 pulgadas por 10 pulgadas son 3000 por 2400, pues esto va a quedar justo, entonces le doy enter y luego voy a colocar el segundo archivo, colocar incrustado y voy a colocar este jpg de un violíncito ahí, que también tiene suficientes pixeles para ser impreso a 8 por 10, entonces le voy a dar colocar, vamos a dejarlo más o menos por ahí, incluso lo voy a hacer un poco más chico para que a la hora de hacer las polaroid, no deje este culano sin cara, entonces le vamos a dar enter, va, ahora yo voy a generar nada más 4 polaroid, ustedes recuerden que deben hacer 4, digo 6, yo aquí voy a hacer nada más 4, para que, creo que es suficiente para que ustedes puedan entender la práctica, ya de hecho varios de ustedes deben haberla entendido, solo para acostumbrarnos voy a rasterizar las capas, en esta práctica en particular no es absolutamente necesario, pero para que se acostumbren, clic alterno en la capa y le doy rasterizar capa, así a ambas, desaparece el icono que estaban viendo aquí en la orilla, bien entonces, en esta práctica solo vamos a usar dos herramientas, la herramienta mover y la herramienta de rectángulo, que podría estar aquí intercambiada por cualquier otra de estas, fíjense bien que usen la de rectángulo, con esta herramienta lo importante es fijarnos que aquí diga forma, no trazo, no pixel, sino forma, inicialmente voy a trabajar con color blanco para generar el rectángulo que es el marco de la polaroid, ahí está, ya que tenga eso voy a generar una capa nueva, a cambiar el color de relleno por negro y trazo un segundo rectángulo más pequeño que el primero ahora voy a seleccionar esas dos capas, clic en una, shift y clic en la otra y con mi herramienta mover, primero cambié de herramienta acá voy a poder alinear las capas con esta opción que sale aquí arriba las centro, ahí está, estaban bastante bien alineadas, pero solo para seleccionarnos ahora lo que nos falta es enmascarar para que se vea aquí adentro del cuadro negro el contenido de la foto de atrás, entonces voy a primero tomar la capa de violín Alicia dice ahí, la pongo hasta arriba, ya que esté arriba del rectángulo negro presiono alt y muevo mi puntero entre las dos capas hasta que aparezca este cuadro con esa flecha que apunta hacia abajo me indica que voy a generar una máscara de capa y ahí ya me está diciendo que esta capa es máscara la de abajo y tenemos esto ahora para ahorrar pasos de una vez en el rectángulo 1, el blanco voy a dar doble clic para abrir sus estilos de capa y voy a seleccionar la sombra paralela ya vimos en clase cómo editarla con estos manejadores de acá si ustedes creen que necesitan editarle algo pueden hacerlo desde ahí yo por ejemplo aquí nada más le voy a cambiar tantito el ángulo de aplicación de la sombra ahí y ya le voy a dar ok bien ahora lo que voy a hacer es estas tres capas también para simplificarme el trabajo la foto del violinista y los dos rectángulos las voy a seleccionar las tres de nuevo para que no haya duda clic en la primera shift y clic en la última y ya quedan las tres seleccionadas y las voy a agrupar también ya lo vimos en clase para agruparlas le doy clic a este carpetita de aquí y quedan todas guardadas en un grupo que se llama grupo 1 le puedo dar doble clic para cambiarle el nombre ahí sobre las letras le voy a poner polaroid 1 ya me queda y la voy a duplicar con control j yo quiero tres copias para tener al final cuatro polaroids entonces control j, control j, control j ahí está mis cuatro polaroids ahora para desplazarlas lo que voy a hacer es ir abriendo los grupos con esta flecha y de cada grupo voy a seleccionar nada más los rectángulos clic en el primer rectángulo shift y clic en el segundo y como está activa mi herramienta mover yo ya puedo mover esta la puedo rotar con control t si me parece correcto ahí y le doy enter lo mismo en la que sigue yo puedo desplegar mi grupo con esta flechita selecciono ambos rectángulos y con mi herramienta mover que ya está activa hago aquí mi desplazamiento y con control t puedo rotar y ya le doy enter lo mismo con la que sigue clic en la primera shift y clic en la segunda movemos rotamos y damos enter y así ustedes harán mínimo seis de estas polaroids yo aquí hice cuatro nada más para terminar rápido el video si ustedes quisieran mover de profundidad alguna de las capas alguna de las polaroid por ejemplo digamos que yo quisiera mandar y ya no tengo que estar seleccionando capas sino que con el grupo lo puedo pasar hasta arriba y ya desplazaré esa polaroid más para arriba ahí es un poco raro porque le corto la cara pero quería mostrárselos eso es todo hagan su tarea eso es todo eso es todo ya que o ��weight Gracias.